Y en su momento con usted los éxitos, pues ahora es obviamente lógico que la gente lo vaya a pedir porque sienten algo, se acuerdan de algo. O sea, si yo me acuerdo cuando hablo una bolsita de chetos de los tazos, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Te traen recuerdos. Ahora usted con usted, con Cosme también, o sea, hablando de vocalistas que hicieron muchos éxitos en las agrupaciones, pues es evidente, es obvio que la gente va a seguir apoyando ese material ahora con nuevo. Pero tuvo que pasar circunstancias no muy agradables dentro de la agrupación en el cual usted dice, muchas gracias muchachos, hasta aquí. ¿Cuántos? Diez años, ¿no? Sí, casi entre diez y doce años, por ahí más o menos estuvimos juntos. Sí, más o menos diez años, pero sí son situaciones, te digo que hubo muchas vivencias, unas etapas muy perronas. Te digo que hicimos un gran trabajo como equipo, pero ya cuando se quiso hacer muy cada quien lo que él quería, pues ya no funcionó. Fue lo que a mí ya no me agradó, pero eso tampoco va a cambiar, ¿no? Lo mejor es pintar tu raya y buscar otros caminos. Y bueno, te digo, no me arrepiento de haberme salido. Yo creo que es algo que tiene uno que buscar ya cuando sientes que no te da, como te puedo decir, no tienes futuro, no te ves con futuro dentro de ese lugar. Pues hay que poner distancia, buscar nuevas cosas. A lo mejor te digo, yo de la música, ¿no creas que cuando me salí de Ráfaga yo no quería hacer lo mismo? Ok. Dije, no, hombre, ¿qué voy a hacer? Casualmente, te digo, se presentó mi compa y un compa y me dijo, es que así, así, solista. Pues solista me hago chingas, yo me pondré, se haga la balanza, vámonos. Y me aventé como solista, esa etapa de solista también, que también me fue muy bien, no me puedo quejar, pero que realmente como que no era, no era el momento, no era lo mío. Se presentaron muchas cosas negativas y no se logró. Después seguimos como lo de Alejandro Almanza y seguimos haciendo cosas nuevas, pero que también no resultaron, ¿verdad? Y pues ahora, retomando este proyecto con la trayectoria que tenemos como Tecnobanda, volviendo al redil, al de los arrepentidos, y retomando ese proyecto y cantando las canciones que nos ha tocado hacer a través del tiempo. Y como te digo, yo escucho que cantan y corran las canciones con ráfaga y digo, qué bueno, ¿no? Chulada. Se sigue trabajando con ese material y no tengo yo ningún problema con escucharlas, al contrario, yo como te lo vuelvo a mencionar, me gusta como, soy indiferente porque tienen que ir diferente. Exacto. A huevo, no se va a escuchar igual y yo la sigo haciendo con el mismo respeto y sin decir, ah, es que te estás adueñando. No, me estoy adueñando de nada, simplemente la gente me las pide y es mi voz la que estoy utilizando para cantarlas. Exacto. Y es otro nombre, otro tiempo y haciendo cosas nuevas también, incluyendo cosas nuevas, nuevas grabaciones, nuevas canciones mías de mi autoría, arreglos míos. O sea, yo trato de hacer muchísimas cosas propias para que quede plasmado el gusto que yo traigo por las cosas. Claro. Sí, este, he querido incluir otras situaciones y próximamente por ahí alguna sorpresita que no quiero mencionar, pero sí vienen cosas muy interesantes, muy interesantes que vamos a retomar y este, y echarle todos los kilos, echarle todos los kilos al proyecto de descarga, que es lo más importante para mí, mi familia, pero sobre todo el proyecto que tenemos que ponerlo en un nivel donde la gente lo pueda ver y a final de cuentas la gente es la que te quita y la que te pone. Claro. Y hay que ser, este, muy claros y honestos, esta vida es una rueda de la fortuna, claro. Estamos aquí, al rato estamos acá, y al rato acá y al rato de picada, o sea, hay que saber cuidar las cosas, hay que tratar de ser, este, pues naturales, hay que tratar de saber las cosas lo mejor posible. Y acuérdate que cuando estás ahí, cuando estás en el cargo, no te echen enemigos porque cuando lo dejas, quedas abandonado. Y yo siempre trato de ser más amiguero que ponerme a recordar cosas malas y todo ese tipo de cosas, no. Eso no te va a dejar nada bueno, no te va a dejar nada bueno. Y para mí, lo que hay que hacer es enfocarte realmente, enfocarte, enfocarte en lo que tú quieres hacer y olvidarte de las comadriadas y de las filas en las tortillerías y de ese tipo de cosas que no te dejan nada bueno, de chismes y mitotes y nada de eso. Oye, ¿qué es tú? No me meto ni allá, yo hago lo mío y mi competencia, yo siempre he dicho, somos nosotros mismos. Lo que tú superes el día o la grabación fulana o la presentación fulana, esa es tu competencia. Hacerlo cada día mejor. No hay, ¿a qué le está haciendo lo de él? ¿Por qué va a ser tu competencia? Exacto. ¿Eh? Es un mercado competido, pero no es tu competencia. Yo creo que la competencia es, por ejemplo, tú aquí, a lo mejor mañana invitas uno, un perrón y dices, no, te elevan las, 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 este, por los seguidores y todo ese tipo de cosas, vas creciendo, pero no porque aquel tenga otro podcast, ya tú eres competencia de él. Claro. Yo así lo veo, ¿ah? Sí, 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 totalmente. Yo así lo veo, porque hacen lo mismo, pero no, no son los mismos. Exacto. Dijeron, pues, vamos a hacer un programa igual que el tuyo y entonces sí voy a hacer tu competencia, totalmente. Claro. ¿Verdad? Pero yo sí, 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 me supero cada día en hacer música y otras cosas y la chica, pegarle. Sí, 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 sí.